Y en lo llano de la mancha hay un pueblo y entre viña y pinar es bajo el sol que le llaman Arenales de San Gregorio y al que quiero y le dedico esta canción Y en sus fiestas se divierten como nadie disfrutando de todo con pasión derrochando sentimientos que les brotan que les brotan a todo el corazón Arenales es mi pueblo yo le tengo gran cariño y no lo puedo olvidar porque allí he nacido Arenales es mi pueblo y siempre sueño con él recordando las cosas las cosas de mi niñez San Gregorio y la Vía Inmaculada son nuestra mayor admiración le pedimos que cuiden de nosotros y nos dé a todos su bendición En la misa del patrón no falta nadie y todos quieren participar y le cantan los mayos con la banda que es costumbre de toda la vecindad Arenales es mi pueblo yo le tengo gran cariño y no lo puedo olvidar porque allí he nacido Arenales es mi pueblo y siempre sueño con él recordando las cosas las cosas de mi niñez Arenales es mi pueblo y siempre sueño con él recordando las cosas las cosas de mi niñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!